La Iglesia de Jesucristo de los Santos Muchísimas gracias a todas las personas presentes en este plenum. Gracias, compañeros y compañeras. En cada uno de los ámbitos lo he sentido así. Sí, muchísimas gracias de verdad por las palabras que me habéis dedicado cada uno de vosotros y de vosotras. Sé que muchas provienen de amigos y amigas y de verdad que eso lo hace bastante especial. En la política a veces parece que no se puede encontrar personas con las que haya diferencias ideológicas, aunque eso sea así, puedan establecer otro tipo de vínculos. Y si algo he aprendido en este año y medio es que eso no es real y que sí que se pueden establecer relaciones de afecto y sentimental y de sentimiento con personas que piensan completamente diferente a ti. Que incluso no tienes por qué salvar las discrepancias. Se pueden mantener, pero siempre con respeto y con cariño se mantienen de otra manera. Yo había escrito un discurso muy largo, pero vamos a ver cómo lo hago porque me va a costar trabajo. Muchísimas gracias a toda la gente que está en el público. Ahora os nombraré. Muchas gracias a Sagri y María y José por venir y estar aquí apoyándome. Gracias a todos los colaboradores del área de juventud. Gracias a mi juventud de socialistas, que ahora os nombraré también en mi discurso. Gracias a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, a los que tanto destimo. Y muchas gracias a mi familia. Para que sin vosotros nunca hubiese podido estar aquí más con ese año que, como decía Auxi, ha sido lleno de sorpresas y bastante complejo. Y ahora voy a proceder a la lectura de lo que quería decir antes de emocionarme. El tiempo es demasiado injusto y pasa demasiado rápido. Hace un año y cinco meses, ni un año y medio, estábamos en esta misma sala tomando posesión como ediles del ayuntamiento de Linares. Para algunos de vosotros y vosotros ya era una experiencia conocida. Para algunos de nosotros y de nosotras era la primera vez. Recuerdo con una sonrisa en los labios los nervios que sentía al pensar que seguro me iba a equivocar al leer la extensa frase que nos compromete, en mi caso, a través de una promesa con el texto constitucional. También recuerdo la mirada casi inquisidora de Luis, el secretario, para que pusiera mi mano encima de la Constitución. En ese momento empezaba ese viaje, viaje que me depararía alguna sorpresa. La primera muy pronto, demasiado pronto. Escasos diez días después de la toma de posesión, Felipe López se convertía en consejero de la Junta de Andalucía y, como era sabido, era yo quien lo sustituía en el Senado. Para entonces, compatibilizar mi responsabilidad solo era cuestión de meses. En ese momento aún no conocía las áreas en las que desarrollaría mi proyecto político. Era también cuestión de días, juventud y bienestar social. Me sentí muy ilusionada con ambas áreas. Juventud tenía muchas posibilidades. Crear un órgano de representación y un canal de participación de las chicas y chicos de Linares. Redirigir las actividades hacia un público menos infantil y más juvenil. Poner en marcha actividades dirigidas a jóvenes que tuviesen perspectiva de género. Crear una programación que permitiese a la gente joven tener actividades culturales y ocios saludables. En todo ello, en todo, me he esmerado mucho. Y aunque el tiempo ha jugado en mi contra, una legislatura no dura un año y medio. Estoy contenta por la creación de la Mesa de la Juventud que hoy se ha aprobado aquí, gracias a la buena actitud y disposición de todos los que estáis aquí. Y gracias también, y esto es más personal, pero quiero mencionarlo, al impulso de mi juventud de socialistas, que también fue una defensa de ellos y que me gusta reconocer. El certamen de cortos contra la violencia de género, el festival de cultura urbana, visibilizar a las mujeres grafiteras, actividades del verano joven en un silo renovado, el festival de cine no visto, cine independiente, la feria del cómic y tantas otras que nos han generado mucha alegría y alguna preocupación, ¿verdad, Ana, que estás por ahí? Bienestar social, el patronato de bienestar social. Qué duro, compañeros y compañeras, qué difícil ha sido este año para la Estación de Madrid y para cada una de las dependencias del patronato. La situación de las familias de nuestro municipio es en muchos casos dramática. Los servicios sociales del patronato tienen que convivir día a día con el dolor del desempleo, la discriminación, la desigualdad y la injusticia que todas estas situaciones provocan. Es un ejemplo más del claro compromiso que el ayuntamiento tiene con su ciudadanía. Los servicios sociales del Linares son un ejemplo, lo decía Juan hace un momento. Somos referentes, referentes a nivel español de la inversión, y yo la llamo inversión, en política social. El ayuntamiento es la administración más cercana a la gente, y eso se puede ver en el patronato de bienestar social. Los servicios sociales del Linares son un apoyo determinante para las familias con situaciones de dificultad socioeconómica. Son un pilar fundamental del bienestar social, una garantía de que vivimos en un sistema solidario que permite tratar con dignidad a las personas que tienen mayores necesidades. Como de sorpresa va mi relato. La siguiente se nos presenta cuando nos comunican que soy la candidata titular al Senado por la provincia de Jaén en las elecciones generales de 2015. Ahora sí, compatibilizar de nuevo mi doble condición de concejal y senadora era un compromiso que había adquirido y asumido, pero que sabía que Pablo, Alfonso y muchos otros compañeros, cada uno de vosotros formáis parte también de cada iniciativa del área de juventud y de la mesa local de la juventud. Todos habéis sido concejales y concejalas conmigo. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de corporación la disposición y la colaboración que me habéis brindado. Para una recién llegada a la política municipal es de vital importancia contar con el compañerismo de los suyos. Quiero especialmente mencionar de a ti, Mabel, por tu apoyo sincero. También quiero reconocer a la oposición las iniciativas. Como decía, las discrepancias no tienen por qué salvarse. Tenemos ideologías diferentes, pero los proyectos para una ciudad deben construirse con la suma de todas las fuerzas que representan a los ciudadanos y ciudadanas. Quiero destacar el buen trabajo de los concejales y concejalas que habéis formado parte de nuestras comisiones. También mencionar especialmente a Usi y a Carlos, también a Javier, a Salva, a Felipe y a Juana y a mis compañeros también de corporación. Pero no me vais a quitar el micro sin que hable de los dos apoyos más importantes en esta etapa. Los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y mi familia. Lo mejor que tiene este ayuntamiento es su equipo humano. Me siento tremendamente orgullosa del personal de esta casa. Las cosas salen adelante con muchas dificultades, pero salen y gran parte de culpa de que eso pase la tiene el compromiso con el servicio público que tienen los trabajadores y trabajadoras públicas de esta ciudad. Gracias por facilitar el trabajo. Podría mencionar a mucha gente, Raquel de Deportes, Miguel de Viviendas, trabajadora de la OAC, personal de intervención de tesorería, Manuel Jesús, Miguel, Consumo, mis compañeras de Igualdad. Gracias por todo, amigo Lorenzo, que te veo allí en el fondo, por todo, por tu idea y porque el silo es hoy un lugar con mucho encanto. Luis Gómez Merlo, no lo va a admitir nunca, pero por fin va a tener que dejar de soportar tanta petición de informe. Muchas gracias, secretario. Gracias. Gracias. Las trabajadoras sociales, las educadoras, junto con el resto de profesionales de los programas, son el pulmón del Patronato de Bienestar Social. El Pielo, nuestro centro ocupacional, con vuestra profesionalidad y entusiasmo, promoveis felicidad. Gracias a Aurora. También a las chicas de dependencia, imprescindible en la cobertura social que brinda este patronato. Nuestros mayores. He dedicado mucho esfuerzo y cariño a la participación activa y al fomento de la vida saludable en nuestros mayores. Egoístamente, la disfruto enormemente. Quiero destacar la gran labor que Marisa también realiza con los programas de mayores. Arcángel, María Angustia, desde las dificultades hemos trabajado unidos. Me siento muy feliz de haber coincidido con vosotros. Y mi Antonio García. Uf, ¿qué digo de ti, Antonio García? No puedo contarlo todo y por eso solo contaré que el Patronato de Bienestar Social cuenta con un gerente inmejorable a nivel técnico y a nivel humano. Conoce la casa como nadie y su prudencia y buen hacer han facilitado enormemente el difícil trabajo en los servicios sociales a esta novata concejala. Gracias, amigo. Juventud, Julián y José, vuestro trabajo engrana la imparable y frenética actividad de juventud. Gracias. Gracias a todos los colaboradores y colaboradoras del área. Rocío, Juanjo, Antonio, los corresponsales juveniles, Ana Verona, Juanma. Vuestro compromiso y potencial hace muy especial y exitoso todo aquello en lo que participáis y todo aquello que sale de juventud. Y el segundo UF de la mañana va para Ana de Juventud. Yo ya tenía alguna referencia sobre ti y has cumplido todas las expectativas. Estás siempre dispuesta para tirar para adelante con cualquier atrevimiento que se nos ocurra, ya sea de zombies, de Pokémon o de lo que sea. Trabajar contigo es muy sencillo. Somos un equipo. No te desanimes, Ana. Eres muy importante para el área de juventud. Para ir terminando, quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres y a mis hermanos. Muchas gracias por vuestra comprensión y vuestro apoyo siempre y sobre todo por el apoyo con Silvio. No sería posible sin vosotros. Os quiero mucho. El PSOE me ha dado la oportunidad de mejorar la vida de la gente, pero también ha mejorado la mía. Lo mejor que me ha dado el PSOE tiene nombre propio y es el de Daniel Campos. Hoy no puede estar aquí porque está en Sevilla construyendo unos presupuestos justos para Andalucía. Y junto a él, Silvio, a ti solo puedo pedirte perdón por no haber podido disfrutar de todas tus sonrisas. No me despido. Sigo aquí en Linares. Y el tiempo que pase en Madrid será siempre, siempre, siempre reivindicando y defendiendo los intereses de todos y todas las linarenses. Seguís teniendo aquí a una amiga, seguís teniendo una compañera y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.